¡Regresé! ¿Cuánto me extrañaron? Nadie ¡Ay mi madre! ¡Elmer Scott! Todo un relajo mi gente Esto es en serio Que Dios le bendiga a mis hermanos Le habla su hermano Elmer Scott Para compartir con ustedes este video Hoy en día Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas A mi canal de Youtube También a mi página de Facebook También puedes seguirme en TikTok y en Instagram Donde subo videos casi todos los días En todas mis redes sociales me encuentras como Elmer Scott Oficial Dicho todo este acontecimiento ¡Empezamos! Mi gente les explico Hace unos días yo subí un video de un sacerdote Que salía consumiendo sustancias ilícitas Y después se iba con una mujer Yo expliqué en el video que eso estaba sobreactuado Que se veía que era totalmente falso Es más Todavía no ha salido a la luz Cuál es la capilla y cuál es el nombre del sacerdote Entonces traté de entender que soy objetivo En temas Que no puedo pegar mentiras Si yo no tengo pruebas No puedo decir eso Eso es un sacerdote católico Y si lo digo y el día de mañana me sale que es falso Y le da la gana el Icar de demandarme a mí Ustedes no me van a ayudar a pagar Los problemas que yo me puedo meter Entonces yo tengo que estar muy seguro Cuando yo voy a decir algo Y yo dije que era falso Si el caso tal mañana salía que no era falso Yo pedía disculpas Pero muchos hermanos en mi fe Evangélico salvo a cuatro Aleluya como yo No le gustó Y comenzaron a reportar el video Si porque yo veí muchos comentarios Hasta de falso Falso evangélico Infiltrado del Icar ¿Qué le pasa a ustedes? Ustedes se están volviendo locos Entonces ¿Qué pasa? Que Youtube entró en escena Y yo no me sabía las nuevas reglas de Youtube Y dice que por la escena Donde el sacerdote está consumiendo Sustancias ilícitas Se me metía una disciplina Tampoco sabía las nuevas reglas de Youtube Que me metieron siete benditos días Sin poder grabar Entonces Aparte de siete días Después me cayó con un TV Y bueno eso sí me detuvo también Así que tampoco podía grabar Para todos los que también Me critican Por medio de esto Que dice que yo hago esto por plata Les voy a decir algo hoy en día Si esto lo hiciera por plata Hace rato lo hubiera dejado hacer En todas las redes sociales Y le voy a explicar rapidito Instagram y TikTok Donde hago videos casi todos los días No paga para Panamá No monetiza para Panamá Solamente en TikTok Los videos en vivo Y tengo que quedarme como cuatro horas hablando Y no tengo tiempo Yo trabajo Tengo un trabajo que trabajo Cuarenta horas semanales En un hospital Soy camillero Y vivo lejos de mi trabajo Que me tengo que ir en metro Así que por favor Llego demasiado agotado Para estar cuatro horas en TikTok No puedo No puedo Mi gente No puedo Mi página de Facebook Que tiene Bastantes seguidores No monetiza tampoco Para Panamá Yo ¿Dónde esta gente Cree que queda Panamá? Yo no sé Esta gente cree que nosotros Estamos allá en Oceanía En Australia Estamos entre medio De Costa Rica Y Colombia Y nos tratan de esa manera Son cosas que ya se salen De nuestras manos Entonces lo único Que se puede monetizar Aquí en Panamá Es YouTube Pero resulta que YouTube Tumbó los cheques Por Wester Junior Entonces tenemos que cobrar Por tarjeta Y los bancos de Panamá Nos quitan Un por ciento Entonces Todo eso fue con un propósito Para luego Venir Y Que Estados Unidos Le metiera Un Un proceso A YouTube Donde nos quitan El treinta por ciento De todas nuestras ganancias Aparte que el banco Nos quita Ahora Estados Unidos Se queda con el treinta por ciento En impuesto De lo que nosotros ganamos Que dice que es legal Está bien No podemos hacer nada Eh Mi gente Esto no es fácil Porque ya ahora en enero Viene nuevamente Otra restricción Yo no sé Donde vamos a llegar Ahora Los canales gigantes Esto no le importa Y ahí donde Usted dice Yo lo hace El dinero A mí me gusta trabajar Así que Debajo de esta cuenta Yo tengo una cuenta Que YouTube me dio De Amazon Influencer Donde yo promociono Ropas que no vendo yo Solamente la promociono Y me gano Un por ciento Chiquitito Para que vayan Y la visiten También me dio La opción De venir Y pasarme cuatro horas Aquí haciendo Vídeo Y que a ustedes Les toque el corazón Y me entreguen dinero Cosa que yo no he hecho Cuando hago en vivo Ni les pido dinero Otra es que aquí Eh En este video Hay un simbolito Con un corazón Un simbolito De dólar Se llama Supergracia Que las personas Donen ahí En cada video Es otra opción Mi gente Estamos en diciembre Estamos en diciembre También Deje de estar pensando Que yo soy católico ¿Qué le pasa a usted? Esto no es justo Hay que ser objetivo En la vida Uno no puede estar Hablando por hablar Esto aquí me cuesta Porque hay gente Que cree que esto no cuesta A mí me ha costado Estos cuatro años Estudiar Rápame Sí Porque tengo que estudiar Muchas de las cosas Que yo digo Estudié cosas Que en mi vida Pensé Y cada día Sigo estudiando más Ayer me metí A estudiar cosas nuevas Porque La Biblia dice Que lo que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien Los días de vacaciones Me sirvieron para estudiar Para descansar Porque en cuatro años No he cogido vacaciones No había cogido vacaciones Ay Mi madre Mi gente Ay Así que de corazón Les quiero pedir Que vayan y visiten A mi página A los que quieren apoyar Este canal De corazón Lo hagan También hay una cuenta De Paypal En la descripción De este video Y lo hagan Pero de corazón YouTube también te da Una opción De ver Cómo las personas Te reportan La mayoría De las personas Que te reportan Son los que hacen Comentarios Negativos Y ahí es donde Uno los puede Ir Vigilando Tanto en Facebook Como en YouTube Entonces esas personas Que dan Tantos comentarios Seguidos Son los que al final Tacata reporte Tacata reporte Tacata reporte Cuando yo era joven Niño pues En mi casa Había un solo televisor Y ponían novela Y me tocó ver Muchas novelas Y yo dije Que cuando yo estaba grande No iba a ver novela Porque Habíamos unos tiempos Donde La gente tenía que acoplarse Lo que se veía En la casa Pero En pleno siglo XXI Hoy en día Usted Puede ver Lo que usted Quiera A usted Nadie Lo puede obligar A ver algo Que a usted No le gusta A mí me gusta Ver videos De cocina Para comer Me gusta Ver videos De fútbol Me gusta Pero a mí Nadie me va a poner A ver videos De astronautas Si a mí No me gusta Si a usted No le gusta Algo Usted Pase el dedo No le haga daño A las personas No le haga daño No sea malo Que todo lo que usted Siembra Eso usted Lo va a cosechar No sea malo Ay mi madre De mi parte Esto es todo Y que Dios Le bendiga Y que Dios Me dé fuerza Porque vengo con todo Tengo material nuevo Para el día que viene Bendiga Tengo material nuevo 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 Gracias.